Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Veo que ya están conectados. A ver, de repente esperamos. Buenas tardes. Un minutito más. Buenas tardes, adelante, Jorge. Si alguien más entra. Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Jorge Ramírez. Yo trabajo en la Dirección de Aprendizaje Digital. Bienvenidos a este taller de configuración de la aula virtual de cara al inicio de clases. Me está acompañando también aquí mi compañero Juan Nazario. La idea de este taller es, bueno, aquí tenemos el objetivo del taller, es preparar las aulas virtuales que vienen a ser nuestros cursos, haciendo hincapié un poco en las configuraciones de sesiones de videoconferencia, para poder tener un inicio adecuado de clases y poder también a ustedes ahorrarles un tiempo y que tengan conocimiento de exactamente qué configuraciones se deben hacer y cuáles no hacer también, ¿no?, de cara a ese inicio de clases. Y de esta forma evitar cualquier contratiempo. La idea es que la dinámica que vamos a hacer en esta sesión es que yo puedo explicar, voy a tratar de, como dice aquí, en 30 minutos tocar todos estos temas. Tampoco vamos a correr mucho, pero voy a tratar de hacerlo en poco más de repente de 30 minutos y luego vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan realizar sus consultas, ¿no? Aquí tenemos entonces más o menos la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un poco de qué novedades tiene el entorno de Blackboard Ultra. Vamos a ver cómo configurar nuestras sesiones de videoconferencia en Collaborate Ultra. Vamos a ver un poco también del registro de asistencia de los estudiantes a estas videoconferencias, ¿sí? Vamos a diferenciarlo de la asistencia en Sócrates, si es distinto. Estamos hablando aquí de la asistencia a la videoconferencia. Vamos a hablar un poco de cómo configurar anuncios de bienvenida. Y, bueno, también vamos a hablar un poquito de la actualización de fechas de actividades dentro de nuestro curso. Y, finalmente, proporcionarles algunos contactos de qué hacer o a quién acudir en caso se presente alguna emergencia, ¿no? Entonces, comenzando con esta parte, ¿sí? Hablando del habla virtual, el habla virtual está dividido en dos partes, ¿sí? Por un lado tenemos la plataforma de videoconferencia que es Blackboard Collaborate, ¿sí? Es la plataforma oficial de la UPC donde se editan todas las clases en línea. Y, por otro lado, tenemos la plataforma Blackboard Learn, ¿no? Aquí es donde vamos a configurar las actividades, los cuestionarios, los foros, donde vamos a colocar los anuncios, donde los alumnos envían sus trabajos, donde participan en el foro. Es decir, todas estas configuraciones y las configuraciones de las videoconferencias se hacen también en la plataforma Blackboard, ¿no? Entonces, hablando un poco de las aulas virtuales o cursos que vendrían a ser sinónimos, es importante saber diferenciarlas por los códigos, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos aulas que se denominan aulas Master y tenemos también aulas Sección, ¿sí? Ustedes pueden diferenciar estas aulas, una de otra, por el código, ¿no? Si ustedes están inscritos en un aula Master, recordemos que a estas aulas solo tienen acceso a los coordinadores de curso y los docentes encargados de actualizar los materiales, ¿no? Tienen acceso a estas aulas y están identificadas en el caso de pregrado por un guión RE en el código, ¿sí? Aquí está un poco de costado, pero, por ejemplo, en este ejemplo tenemos esta aula, MA345-RE, esta aula vendría a ser un aula Master, ¿sí? En el caso de EP, las aulas Master no tienen este guión RE, sino que simplemente están con el código del curso, es decir, un aula Master de EP sería MA345, ¿sí? Nada más. Y con guión RE en el caso de pregrado. Por otro lado, un aula Sección está compuesta de, de su código está compuesto por tres partes, ¿no? Tenemos el código del curso, que en este caso sería igual, MA345, luego tenemos el periodo, ¿no? El ciclo, y finalmente el código de la sección, ¿no? Entonces para saber diferenciar a primera vista, ¿no? ¿Cuál es un aula Master y cuál es un aula Sección? Recordemos que en las aulas Master no hay alumnos, solamente hay alumnos en las aulas Sección, ¿no? Y un poco para tener presente las fechas importantes, de cara al inicio de este ciclo, recuerden que la clonación de secciones, ¿sí? La clonación de secciones a partir de las aulas Master, se va a realizar este viernes, este viernes 12 de marzo, se va a realizar la clonación, por lo cual es importante que hasta el día viernes, ¿sí? Hasta el día todas las aulas Master estén actualizadas, ¿sí? Porque una vez que se realiza el proceso de clonación, ya los cambios que se hagan en las aulas Master no van a reflejarse en las secciones, por lo cual es importante que hasta este viernes, todos los cambios, todas las actualizaciones, estén subidas, ¿no? Cargadas en las respectivas aulas Master. Y ustedes como docentes, a partir del día lunes 15, van a poder tener acceso a todas estas aulas, para poder revisarlas, ¿no? Durante toda la semana del 15, van a poder ingresar, van a poder revisar, que todo el proceso de copia esté bien, que sus materiales estén completos, que sus cursos estén de acuerdo a lo que pusieron en el Master, y ya los alumnos tendrían acceso a partir del día 22, ¿no? Entonces, solamente para tener en cuenta estas fechas, y recordar que es importante que hasta el día viernes estén actualizados los cursos Master. Sí, aquí, haciendo un paréntesis, también tenemos un proceso que se denomina clonación incremental, ¿sí? Lo voy a comentar de forma rápida. Esto se utiliza más que todo en las evaluaciones, porque sabemos que no necesariamente al inicio del ciclo se sabe cuál va a ser el examen parcial, cuál va a ser el examen final, ¿no? Entonces, este proceso de clonación incremental consiste en que, en caso haya alguna sección que necesite agregar una evaluación, se le crea a este curso un aula en blanco, en esta aula virtual, en este curso en blanco, los docentes encargados cargan los materiales o las evaluaciones necesarias, y después esta sección, el contenido de esta sección en blanco se copia, se clona en todas las secciones existentes, ¿no? Esto es particularmente útil, por ejemplo, si tenemos cursos que tienen muchas secciones, ¿no? de 10, 20 secciones, más incluso, en los cursos masivos, es un poco engorroso, de repente, pedirle a cada docente que realice una actualización en su sección, ¿no? Teniendo en cuenta que, de repente, no todos saben hacerlo o lo hacen de forma diferente, ¿no? Entonces, si se quiere tener alguna evaluación estándar o algún material estándar para todas las secciones después de que haya iniciado el ciclo, pueden solicitar este proceso de clonación incremental, ¿no? Ahora vamos a continuar. Ahora, también uno de los objetivos de este taller es mostrarles lo nuevo del aula virtual, que es la experiencia ultra, ¿sí? La experiencia de navegación ultra. Yo voy a hacer un recorrido por esta presentación, igual en unos momentos voy a ir al aula virtual y voy a explicar paso por paso todo lo que se va a ver en esta presentación. Esta presentación se las voy a enviar también en unos momentos por el chat para que este documento para que lo puedan tener a la mano, ¿sí? Voy a hacer un recorrido por la presentación y luego voy a pasar al aula virtual para examinarlo más a detalle. A partir de este año, ¿sí? 2021, tenemos la experiencia de navegación ultra en el aula virtual. Sí, hasta diciembre del 2020 teníamos la experiencia original, la navegación original, que es lo que podemos ver aquí. Aquí está nuestra anterior página de inicio, nuestra página intermedia donde podíamos ver las noticias y nuestra página de lista de cursos, ¿no? Eso es lo que teníamos hasta diciembre del año pasado, ¿no? Si de repente hay profesores presentes que han dictado en verano o que simplemente han ingresado al aula virtual en los primeros meses de este año, se habrán podido dar cuenta que está diferente, ¿sí? Porque a partir de este año tenemos esto de acá, ¿no? Esta es la navegación ultra que está disponible a partir de enero de este año, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver, ha variado poco en realidad la página de inicio, solamente el fondo, tenemos casi el mismo login, donde sí se nota la diferencia es en la página de inicio, en la página de la institución, podemos ver que los enlaces al lado izquierdo han cambiado, ¿no? Han cambiado en orden y también han cambiado en contenido. Vamos a ver un poco qué podemos encontrar dentro de estos enlaces. Como dije, voy a mostrar aquí unas imágenes mientras avanzo en las láminas, pero luego voy a ingresar al aula virtual y voy a mostrarlo también ahí paso a paso, ¿sí? Para reforzar estos conceptos. Actualmente tenemos una forma de navegación dual, ¿sí? Dual quiere decir que tenemos tanto la navegación original como la navegación ultra, ¿sí? La navegación original la tenemos más que todo dentro de los cursos, ¿sí? Mientras que la navegación ultra está a nivel general, a nivel de página institucional, ¿sí? Entonces, quisiera dejar claro que ultra está implementado en estos momentos solamente a nivel de página institucional, ¿sí? Es como que la carcasa del aula virtual, ¿sí? La fachada. Esa es solamente la navegación ultra, pero cuando ustedes ingresen a sus cursos van a volver a ver la navegación original, ¿sí? Lo voy a mostrar también más a detalle cuando ingrese al aula virtual. Entonces, estamos ahorita en una navegación dual, ¿sí? Tanto navegación original como como navegación ultra, ¿sí? Vamos a ver entonces cinco cosas importantes que podemos mencionar acerca de Blackboard Ultra. En primer lugar, podemos diseñar nuestro perfil de una forma más intuitiva, ¿sí? Podemos agregar más información personal que antes. Tenemos también una pestaña, un apartado un apartado de flujo de actividades. Este apartado es bastante útil porque nos permite encontrar información en tiempo real acerca de las actualizaciones que tenemos dentro de cada uno de nuestros cursos, ¿sí? Tenemos también enlaces directos para poder ingresar a estas actualizaciones. Del lado docente, por ejemplo, cada vez que un alumno ha puesto una consulta en algún foro o hay alguna participación nueva o se ha subido una tarea, podemos ver acá. Del lado de los alumnos también, si el docente ha colocado algún anuncio, si ha subido una actividad nueva, si se ha habilitado un nuevo foro, ellos también pueden ver aquí las actualizaciones y solamente con un clic pueden dirigirse de forma directa a este curso y a su actualización. En el Blackboard anterior, en la experiencia original, había algo parecido, de repente alguien se acuerda en la parte superior derecha por donde estaba nuestra foto había ahí un listado de novedades pero que la verdad estaba un tanto escondido y no era de mucha utilidad. Ahora sí está en una página más amplia, tiene un enlace más directo y nos muestra información más importante. Otra cosa que podemos ver es también ha cambiado la lista de cursos. Ahora lo podemos intercalar entre una visión de lista o una versión de ventana lo voy a mostrar también en el ORE virtual podemos agregar cursos favoritos y podemos ordenarlos también de distintas formas. Tenemos también un calendario donde podemos agregar en realidad cualquier evento que necesitemos podemos incluso colocar ahí las sesiones de clase para que esté sincronizada y nos avise podemos agregar el horario de clases o asesorías o tutorías o cualquier evento que tengamos también lo podemos poner en el ORE virtual y esta información va a aparecer también en cada uno de los cursos. Tenemos también una nueva pestaña un acceso directo a a las nuevas calificaciones que están pendientes si anteriormente teníamos que ingresar curso por curso ¿no? Teníamos que ingresar a un curso para recién poder ver qué actividades estaban pendientes de calificar ahora tenemos la posibilidad de tener una visión general de qué actividades están pendientes de calificar y van a estar ordenadas por curso ¿no? Y podemos ingresar también directamente desde acá Eso lo vamos a ver también un poquito más cuando muestre el ORE virtual Bueno tenemos esta no quiero no voy a leer toda esta lámina si esto lo voy a mostrar de forma un poco más práctica en el ORE virtual esto trata acerca de configurar una sesión de videoconferencia vamos a explorar también un poco todas las opciones que tenemos al momento de crear una videoconferencia aquí también hay un video si eso lo van a tener cuando les envíe esta esta presentación y junto con lo que vamos a ver acerca de la creación de la sala de videoconferencia también podemos conversar un poco acerca de esto el registro de asistencia de los estudiantes a la sesión de colabore ¿no? Tenemos también aquí la parte de anuncios y bueno para no adelantarme mucho y poder mostrarles lo que hemos visto hasta ahora voy a ingresar a mi aula virtual vamos a hablar un poco acerca de la navegación ultra y esta es la nueva página institucional como podrán ver es lo que he estado mostrando en el PPT aquí podemos ver que lo que estaba explicando tenemos la página institucional aquí es donde aparecen las novedades las noticias es la misma información que solía aparecer en la primera página a la cual ingresábamos en el aula virtual en la experiencia original tenemos aquí si hacen clic en su nombre podemos ver nuestro perfil aquí pueden agregar su foto tenemos la posibilidad ahora sí también de agregar una cuenta personal si bien es cierto nuestro usuario el usuario de docente está enlazado ya al correo de docente por lo que todas las notificaciones llegan ahí existe la posibilidad también de agregar aquí una cuenta personal ¿cómo? una cuenta personal ¿cómo? ¿por qué? ¿yo terminaste? las notificaciones ahí tenemos aquí también el flujo de actividades aquí se puede apreciar mejor la forma de interactuar por ejemplo aquí a mí me aparecen todas las actualizaciones que se han hecho en los cursos en los cuales estoy inscrito por ejemplo aquí vemos hay un anuncio nuevo hay un elemento nuevo nuevo contenido ¿no? entonces todas las actualizaciones que tengan en sus cursos las van a ver aquí en esta lista la cual se actualiza prácticamente en tiempo real porque cada minuto cada dos minutos esta lista se actualiza ¿no? y van a poder tener siempre la información a la mano aquí tenemos los cursos si en algún caso por ejemplo aquí en la presentación pueden ver que algunos cursos aparecen con este borde de color y aquí aparecen con el borde de blanco y negro eso significa que estos cursos están en vista original ¿sí? la vista de siempre si están en la vista de siempre van a aparecer con esta barrita de color oscuro pero si es un curso que ha estado configurado o que está configurado mejor dicho en ultra se va a pintar ¿sí? como por ejemplo este de acá este de acá que tienen color eso quiere decir que son cursos que están en vista ultra ¿sí? lo vamos a ver también ahorita vamos a entrar a uno aquí tenemos cursos tenemos organizaciones la diferencia ¿sí? aquí quiero decir la diferencia entre cursos y organizaciones por si alguien no la conoce es que las organizaciones también son cursos ¿sí? pero están destinados a ser utilizados de forma interna ¿no? es decir si ustedes como docentes en algún momento ingresan a algún curso de actualización o alguna capacitación dentro de nuestra aula virtual se les va a dar acceso a una organización ¿sí? los administrativos también cuando hacemos uso de una de estas de estos espacios lo hacemos en organizaciones ¿sí? a las organizaciones tenemos acceso los docentes y tenemos acceso a los administrativos mientras que los cursos están destinados para hacer espacios de aprendizaje entre docentes y alumnos ¿sí? en las organizaciones no ingresan ni un alumno mientras que los cursos sí ¿sí? esa es la diferencia entonces entre curso y organización pero básicamente tienen las mismas funcionalidades todo lo que se puede hacer en un curso se puede hacer en una organización y viceversa ¿sí? varía el nombre debido a esto ¿sí? a quienes ingresan aquí tenemos el calendario ¿no? tenemos vista de día vista de mes aquí podemos agregar los eventos tenemos también un apartado de mensajería ¿sí? esto también en la en la versión anterior de Blackboard también estaba un poco escondido había que entrar buscar dentro del curso buscar la opción de mensajería que a veces no siempre la encontrábamos pero ahora tenemos un apartado general donde está la mensajería y podemos ingresar a cada uno de los cursos y mandar un mensaje ya sea grupal o un mensaje individual a cualquier estudiante ¿no? aquí también tenemos la pestaña de calificaciones ¿no? de forma general aquí les va a aparecer todos los cursos que están dictando y todas las actividades que están pendientes por calificar ¿no? ya no tienen que ingresar necesariamente a uno de los cursos en esta lista para poder ver que tienen que calificar sino que pueden tener antes una vista general en esta pestaña ¿no? entonces de esto se trata la navegación ultra a nivel de página institucional ¿sí? como dije ahora sí vamos a ver gráficamente a lo que se refiere con navegación dual por ejemplo si yo ingreso un curso voy a ingresar a este curso de prueba ¿no? yo ingreso a mi curso y se acabó el ultra ¿no? se acabó el ultra porque yo estoy ahora nuevamente en mi vista original ¿sí? si ustedes ingresan a sus cursos previamente al ingresar al aula virtual se van a dar cuenta que todos tenemos esto pero si ingresan a un curso todo va a estar de esta forma ¿sí? es decir los enlaces que estaban en la parte izquierda siguen iguales si eso no ha cambiado si seguimos teniendo las la semana las unidades todo eso está igual ¿sí? hasta ahí no hay ningún cambio si todos los cursos la mayoría de cursos de este ciclo van a ingresar con la vista de siempre con el orden de siempre la vista original básicamente lo único que ha variado aquí es el color que ahora está de color negro antes era rojo o blanco pero todos los inicios van a tener la vista original de siempre ¿sí? no es que se les vaya a decir que de aquí a una fecha todos tienen que cambiar a ultra eso no es así ¿no? va a ser un proceso paulatino dependiendo de qué carreras qué docentes qué cursos estén interesados en cambiar a la vista ultra y poco a poco se va a ir cambiando ciertos cursos a la navegación ultra ¿no? pero en principio todos vamos a comenzar como siempre ¿sí? con la vista original a esto hace referencia el término navegación dual ¿no? repito nuevamente a nivel de página institucional tenemos la navegación ultra pero al ingresar un curso volvemos a lo que siempre hemos tenido ¿no? al mismo orden con la vista original para ver la diferencia voy a ingresar por ejemplo un curso ultra este de acá por ejemplo ¿no? como se pueden dar cuenta sí ahí sí está diferente ya no tenemos a la izquierda los enlaces que solemos tener ahora lo que tenemos aquí es una serie de accesos directos a diversas herramientas de la web virtual ¿no? la lista de alumnos los grupos de alumnos un enlace directo a la sala de videoconferencia a la asistencia al aplicativo de colocar los anuncios ¿no? y lo que antes eran semanas y unidades que estaban acá ahora se van a configurar en la parte central ¿no? esto es para que tengan noción de más o menos cómo se ve un curso en ultra es bastante más simplificado da la sensación de que está el curso menos cargado más limpio y que todo está más a la mano ¿no? este es entonces un curso en ultra a ver hemos visto entonces esto hasta acá vamos a entrar a una parte vital ¿sí? una parte muy importante que es la configuración de las videoconferencias ¿sí? para empezar recordemos que para habilitar una videoconferencia ¿sí? una sala de conferencia tenemos que ingresar a el enlace de videoconferencia que todos los cursos tienen y aquí podemos ver que tenemos una sala del curso si esta es una sala por defecto que tienen todos los cursos que si bien es cierto ustedes la pueden utilizar lo que siempre recomendamos es crear sesiones ¿sí? crear sesiones ¿por qué? porque nos permiten manejar nuestras sesiones de una forma más ordenada ¿sí? y podemos incluso realizar diferentes tipos de configuraciones para cada una sesión para cada sesión dependiendo de lo que necesitemos ¿no? y para crear una sesión hacemos clic en este botón que dice crear sesión ¿no? lo que voy a hacer ahorita está también listado aquí en esta en esta lámina ¿sí? y lo van a poder revisar tanto en esta lista como en el video que está aquí incrustado en el momento que les envíe la presentación lo primero es colocarle un nombre ¿no? aquí podemos ver que lo recomendable es tener un formato ¿sí? un formato sobre todo para poder identificar ¿no? a qué a qué sección y qué número de sesión es la videoconferencia ¿no? podemos ponerle el código de la sesión y podemos ponerle sesión 1 sesión 2 según sea el caso ¿no? otra cosa que tenemos aquí es el acceso de invitados ¿sí? esto lo recomendable es no usarlo ¿sí? no usarlo porque esto lo que hace es que cualquier persona que tenga este enlace puede ingresar a nuestra clase ¿sí? puede una persona externa que no es alumno de UPC podría ingresar a nuestra clase con este enlace por lo tanto lo pueden crear pero no deben compartirlo con los alumnos ¿sí? los alumnos para ingresar a la clase tienen que entrar al aula virtual al igual que ustedes tienen que ingresar a su curso y tienen que hacer clic en la sesión creada ¿no? y así van a poder ingresar los alumnos tienen que ingresar por ahí voy a comentar también en qué casos si es factible enviar este enlace pero en principio todos los alumnos deberían ingresar por el aula virtual ¿sí? de la forma regular podemos configurar aquí la fecha y hora de disponibilidad podemos incluso repetir esta sesión ¿no? es decir si yo quiero configurar de una sola vez todas mis sesiones para todas mis clases de todo el ciclo ¿no? yo sé que por ejemplo que tengo clases los días martes y los días jueves ¿no? selecciono aquí martes y jueves y en esta lista le pongo finalizar en fecha ¿no? y yo sé cuando termine el ciclo ¿no? por ejemplo me voy hasta alguna fecha de julio ¿no? por ejemplo hasta viernes 16 y al momento de crear voy a poder crear una sesión se van a crear todas las sesiones de una sola vez ¿no? y van a ser configuradas para los días martes los días jueves en esta fecha y hora y automáticamente se van a van a finalizar en la fecha especificada ¿no? a continuación voy a comentarles acerca del acceso de invitados y el acceso de invitados es un enlace ¿no? por ejemplo voy a crear esta sesión y acá está este enlace por ejemplo si yo lo copio y yo se lo envío a un alumno el alumno simplemente haciendo clic en ese enlace coloca su nombre y ya está dentro de la sesión ¿no? no solamente el alumno sino cualquier persona que tenga ese enlace por eso solamente se debe utilizar en casos puntuales ¿no? por ejemplo si un alumno se contacta con nosotros y nos dice que tiene problemas para ingresar al logro virtual que no le funciona su clave que ya se de repente se ha comunicado con soporte pero aún así no puede ingresar ¿no? entonces en ese caso puntual a ese alumno nada más le podríamos enviar el enlace de invitados para que se conecte a la clase y no tenga problemas ¿no? para que no pierda su clase después otro caso ¿no? de repente a algún profesor le ha pasado que cuando estamos en la videoconferencia de Ultra ¿no? en la lista de alumnos a veces hay alguien ahí que está con el micrófono prendido y se está filtrando un ruido entonces nosotros como moderadores de repente lo queremos silenciar y sin querer lo eliminamos ¿no? hay casos de profesores que sin querer han eliminado a un alumno de la videoconferencia y esto lo que hace es que el alumno después ya no puede ingresar ¿no? ya no puede ingresar por más que esté en la lista de alumnos no puede ingresar entonces en ese caso le podemos enviar el enlace de invitados para que se conecte a esa sesión ¿no? son hay dos ejemplos de casos por ejemplo en los cuales podríamos hacer uso de esa sesión de invitados ¿no? es importantísimo también que esté configurado como participante no podemos darle a un invitado un acceso de moderador porque tendría permiso para hacer cualquier cosa dentro de nuestra sala entonces es importante que esté como participante y tener este enlace como emergencia en caso se presente estos casos puntuales ¿no? pero la regla es que todos los alumnos tienen que ingresar al curso a la hora virtual luego al curso y luego hacer clic aquí en la sesión para poder ingresar ¿no? luego por aquí por ejemplo pueden ver que se ha creado una sesión recurrente nos han creado varias sesiones de acuerdo a la fecha que yo he estipulado hasta la fecha que le di en el mes de julio ¿no? aquí tenemos también algo muy importante que es la parte de ajustes ¿sí? el rol predeterminado del asistente nuevamente tiene que ser participante si todos los que ingresen a la sesión tienen que ser participantes los docentes por defecto van a ingresar como moderadores ¿sí? estos checks que están aquí sobre todo este que dice hacer anónimos los mensajes de chat ¿sí? tiene que estar como está aquí desactivado ¿sí? porque si no no podemos rastrear quién está escribiendo ¿no? y hemos tenido ya casos de acoso en la universidad en las salas de videoconferencia entonces esto de aquí debe estar sin check ¿no? debe estar ahí sin check para que siempre podamos identificar quién es el que está escribiendo mensajes ¿no? la configuración por defecto es que todos los alumnos puedan abrir su micrófono y hablar que todos puedan compartir su video que todos puedan publicar mensajes de chat y también hay una configuración por defecto que dice dibujar en la pizarra ¿sí? esto de aquí también es una recomendación si gusta lo pueden quitar ¿sí? esto es porque también ha habido casos de algún alumno medio chistoso que al momento de que el profesor está compartiendo un archivo en pdf o está haciendo algo en la pizarra se ponen a dibujar ¿no? entonces esto lo quitan y ya los participantes no pueden editar la pizarra en blanco o los archivos en pdf que se puedan compartir ¿no? también es importante dejar sin check este chat de acá ¿no? para que los alumnos no se puedan comunicar de forma privada entre ellos sino que cualquier comunicación sea a través del chat general ¿sí? donde lo pueden ver todos tanto el profesor como los demás alumnos entonces estas son configuraciones importantes ¿sí? recuerden que por defecto va a estar de esta forma no tienen que colocar en realidad ningún check más salvo quitar este check que les permite dibujar en la pizarra y pueden guardar la configuración ¿no? esto también está especificado aquí en el video y en esta lista de de configuraciones ¿sí? ahora también en cuanto a la asistencia ¿sí? esta es una funcionalidad relativamente nueva se trata de la asistencia de los alumnos a las sesiones de videoconferencia ¿sí? esto lo pueden configurar aquí en este tercer botón en esta tercera pestaña tenemos informe de asistencia ¿sí? aquí también van a poder acceder mediante las instrucciones que están acá lo que tienen que hacer es hacer check en esta opción que dice compartir información sobre la asistencia con LMS y aquí lo que podemos configurar nosotros es poner por ejemplo ¿no? yo quiero que todos los alumnos que ingresen después de los 15 minutos van a estar como tardanza ¿no? la tolerancia es solamente 15 minutos los que ingresen ingresen a la videoconferencia después de 15 minutos van a ser marcados como que entraron tarde ¿no? y aquí yo puedo decir si un alumno por ejemplo ingresó después de 60 minutos ya se le va a marcar como que faltó ¿no? a pesar de que de repente ingresó la segunda hora de una clase de 4 horas pero si ingresó después de la hora se le va a marcar como que no estuvo ¿no? y la tercera configuración que aquí está como por defecto 51% trata de que de que nosotros determinemos qué porcentaje de toda la videoconferencia tiene que tener un alumno para que se le considere como que estuvo presente ¿no? por defecto está en 51% ¿sí? esto lo que hace es durante la duración de toda la videoconferencia ¿no? puede ser si la clase duró 3 horas 2 horas 4 horas ¿no? de ese total el sistema va a ver cuánto tiempo de esas 4 horas por ejemplo estuvo el alumno conectado a la videoconferencia y de acuerdo a eso va a sacar un valor y lo va a marcar en la lista como que si asistió o no asistió ¿no? por defecto está que el alumno tiene que estar al 51% es decir a la mitad de toda la clase un poquito más para que se le considere y una vez que le damos crear ¿no? esto automáticamente va a agregar en el centro de calificaciones una columna donde después de finalizada la videoconferencia vamos a poder ver el detalle de que alumnos están marcados como asistencia que alumnos están marcados como tardanza y que alumnos están marcados como ausentes ¿bien? eso es entonces en cuanto a la configuración de las salas de videoconferencia aquí también algo importante que quiero comentar es que si bien es cierto nosotros tenemos el servicio de Blackboard asegurado es decir la continuidad del servicio de Blackboard Ultra está asegurado por el proveedor si en algún caso fortuito que no sabemos se llegara a caer Collaborate ¿no? quiero mostrarles que también como herramientas de videoconferencia de contingencia tenemos la plataforma Teams ¿sí? incluso ahora Microsoft Teams está integrado también en nuestra aula virtual si nosotros nos vamos aquí a herramientas del curso ¿sí? nos vamos a herramientas del curso aquí hay una opción que se llama Microsoft Teams como pueden ver aquí ¿sí? Microsoft Teams si ustedes hacen clic ahí van a poder desde el mismo Blackboard iniciar una sesión ¿no? iniciar su sesión con su código de docente ¿no? y van a poder crear un vínculo de la reunión ¿no? van a poder crear una reunión de videoconferencia de Teams y van a poder agregarla aquí al contenido a una de las a la sala de videoconferencia de Blackboard ¿no? y va a aparecer aquí la sesión de Teams ¿no? en caso no esté funcionando Collaborate Ultra ¿sí? recordarles que tenemos esa herramienta de contingencia que ustedes desde la misma aula virtual pueden configurar esa opción ¿sí? aquí la tienen en herramientas del curso Microsoft Teams pueden crear una sesión de videoconferencia de Teams e indicar a los alumnos que se conecten ahí en caso no esté funcionando Collaborate Ultra ¿no? en caso también digo ¿no? muy fortito muy raro que pase pero en caso no haya se caiga todo ya todo Blackboard ¿no? también tenemos ahí una una herramienta de contingencia que son aulas de Ultra que están creadas ya por cada uno de los cursos ¿no? por cada una de las de las secciones y se les puede enviar un enlace de invitados para que ingresen todos los alumnos ¿no? pero esa es ya una tercera un tercer filtro ¿no? en principio no debería haber ningún problema con las sesiones que ustedes creen aquí en Ultra es la mayoría de sus sesiones por no decir todas se van a dar de forma regular aquí si en algún caso llegar a fallar eso tienen la opción también de habilitar una sesión de videoconferencia por Teams ¿no? aquí está la Teams bien eso es en cuanto a la configuración de videoconferencias ahora tenemos la parte de anuncios ¿sí? los anuncios en realidad son una herramienta muy útil para cualquier comunicación que querramos tener con los alumnos ustedes pueden ver los anuncios haciendo clic dentro de su curso en página principal se van a página principal aquí hay una un espacio que dice mis anuncios y pueden darle clic a donde dice más anuncios ¿no? y aquí pueden ustedes ingresar algún mensaje de bienvenida ¿no? estos mensajes los utilizan pueden utilizar los docentes pueden utilizarlos también los los AD los asistentes de aprendizaje a distancia pueden aquí poner recordatorios semanales o en la frecuencia que ustedes deseen es una herramienta bastante potente porque les permite incluso agregar archivos tienen que hacer clic en este botón que dice crear anuncio ¿no? importante recordar que el botón de aquí arriba a la derecha tiene que ser activado porque si está desactivado no se ve el botón de crear ¿sí? tiene que ser activado aquí arriba y hacen clic en crear anuncio y en principio básicamente como enviar un correo electrónico cuando le ponen un asunto colocan aquí el cuerpo del mensaje pueden incluso aquí agregar contenido no pueden agregar archivos locales pueden ser imágenes pueden ser archivos documentos ¿no? y finalmente aquí pueden incluso es importante poner esto este check enviar una copia de este anuncio inmediatamente lo que va a hacer al presionar este check y luego colocar enviar es que aparte de que el anuncio va a estar en el aula virtual y aparte de que a los alumnos se les va a mostrar la notificación dentro del aula virtual les va a llegar una copia de este mensaje a sus correos electrónicos ¿no? entonces como eso nos aseguramos de que haya dos formas ahí en las cuales este mensaje esté llegando a ellos ¿no? es en realidad bastante sencillo de utilizar solamente es importante recordar tener habilitado el botón de activado y también recordar poner este check ¿no? para que le llegue a los alumnos una copia al correo electrónico y luego ese anuncio va a figurar aquí ¿no? se va a listar aquí también bien esto tiene que ver más que todo con las fechas en las que están las actividades configuradas ¿sí? ya a ver creo que ya me pasé la media hora pero igual recuerden que al momento que se copia un curso master ¿sí? al momento que se copia un curso master las actividades tienen una fecha ¿no? tienen una fecha por defecto que está ahí entonces lo que ustedes pueden tienen que hacer es dentro de sus actividades reconfigurar estas fechas ¿no? de acuerdo a el momento en el que ustedes desean que los alumnos entreguen sus tareas ¿no? esto lo pueden hacer acá ¿no? tienen la su actividad ¿no? y en la pestaña editar esto si tienen una actividad o pocas actividades ¿no? recuerden que tienen aquí que configurar nuevamente las fechas en las cuales esa actividad va a estar respondiendo ¿no? de acuerdo al calendario de actividades de su curso si son muchas actividades las que están ahí hay una forma más simplificada de hacerlo que lo pueden ver aquí en estos dos videos que están en los cuales está explicado cómo hacerlo de una forma más masiva ¿no? lo van a tener también ahora que les envíe este documento bien ahora sí quería hablar un poquito de esto antes de terminar y pasar a la parte de preguntas en caso de emergencia aquí van a tener también los contactos ¿sí? tienen el correo de ITService tienen el WhatsApp de ITService también en caso alguno de sus en algún momento su usuario no funciona ¿no? si tienen algún problema con la herramienta de videoconferencia ¿no? si no funciona el Colaborit Ultra aquí también van a encontrar un video de lo que explicaste un momento de cómo configurar una sesión de videoconferencia de Teams dentro del aula virtual ¿sí? aquí también tienen el video y aquí está lo que les comentaba que el tercer filtro ¿no? si el problema ya no es solamente con Colaborit Ultra sino se tiene un problema a nivel ya de Blackboard general se les va a activar una página web y les va a ser comunicadas los enlaces a las sesiones ¿no? en caso pase algún problema ¿no? como dije de forma regular de forma normal no debería haber ningún problema con las sesiones de videoconferencia que se creen en el aula virtual y en caso hay algún problema tenemos estas dos contingencias ¿no? habilitar en Teams y habilitar enlaces directos ¿no? y también van a poder encontrar más información de lo que hemos hablado ahorita y de muchas cosas más que hacemos dentro de nuestra área en la página de innovación educativa ¿no? bien aquí están nuestros contactos ¿sí? Silvana Valar es la que lidera el equipo de experiencia de aprendizaje digital aquí está mi correo también Jorge Ramírez aquí está el correo también de nuestros asesores tecnológicos que son Sergio Soto y Michael Sow ellos van a estar siempre disponibles en las asesorías las fechas y horas de asesorías que pueden encontrar también en nuestra página de innovación educativa y bueno eso ya se pasó un poquito de tiempo eso es todo quisiera ver ahora las preguntas no sé si hola Jorge te habla Juan sí en este caso yo estuve yo estuve absolviendo alguna de las consultas en el chat ¿no? pero si en este caso es que los docentes quisieran tener o tienen algunas otras consultas que les haya surgido durante este taller bueno los escuchamos ¿no? Buenas tardes Buenas tardes sí solo quisiera saber dónde puedo encontrar el enlace de esta clase por favor en este caso profesora ahorita Jorge va a compartir en este caso la presentación por el chat gracias buenas tardes buenas tardes quisiera consultarles los profesores que quisiéramos que nuestras nuestras sesiones estén en en ultra ¿cómo podríamos hacer? en este caso se pueden comunicar con nosotros con Silvana o con Juan que también está aquí presente y en realidad la idea de hacer la sesión ¿no? en o que pasar los cursos a ultra es primero tener una reunión ¿sí? para poder evaluar las ventajas que puede tener ultra en el curso sabemos en realidad que todos los cursos son distintos ¿sí? puede que el hecho de migrar a ultra presente para un curso una ventaja como de repente en algunos casos una desventaja si eso también es posible entonces la idea de tener esa reunión y conversar acerca del curso es poder evaluar qué cambios se tendrían que hacer ¿no? porque si bien es cierto existe una forma de migrar un curso en vista original a vista ultra hay muchas cosas que en ese proceso se pierden o cambian ¿no? porque ultra tiene nuevas funcionalidades pero también tiene por la misma simplificación tiene funcionalidades reducidas en otro caso ¿no? por ejemplo por poner un ejemplo en el caso de los cuestionarios los tipos de preguntas han variado ¿no? hay menos tipos de preguntas en ultra entonces si hay un curso que tiene ya preconfigurados cuestionarios dentro de su contenido es posible que estas preguntas varíen y haya que eliminar algunas preguntas o modificarlas adecuarlas a los tipos de preguntas que tiene ultra ¿no? entonces lo que nosotros en realidad recomendamos para estos casos es habilitar un curso de ultra en blanco ¿no? y en ese curso en blanco ir construyendo los contenidos ¿no? porque si se hace la transformación por decirlo así puede ser que sean tantas cosas que deban ser modificadas o adecuadas que resulte más trabajo que ir armando el curso desde cero ¿no? entonces en realidad la recomendación que nosotros damos es si algún docente o alguna coordinación está interesada que su curso pase en ultra tenemos esa reunión para poder hacer una una evaluación ¿no? y ver como cuál es la mejor forma de implementar ese curso en ultra ahora algo importante para comentar aquí también es que al momento que se decide cambiar a ultra lo que no podemos tener es de un curso ¿no? por ejemplo si tenemos un curso que tiene 20 secciones no se puede tener 10 secciones corriendo en original y 10 secciones corriendo en ultra ¿no? es decir el cambio a ultra es todo si se decide cambiar al curso a ultra todas las próximas secciones de ese curso se dictarían en ultra una consulta por favor ¿Hola? sí escuchamos he recibido hemos recibido el pdf pero mi consulta era si esta clase esta grabación va a estar colgada en algún lugar para volverla a ver la clase no el pdf sino esta grabación ah sí entiendo que sí en no sé si de repente Isabel está por ahí me puede decir en dónde está porque no tengo ahorita claro en dónde va a estar colgada porque creo que se está transmitiendo también ahorita en nuestro no se está transmitiendo se está grabando y va a estar colgada donde ustedes este chicos me indiquen puede ser en la opción educativa o en donde ustedes indiquen no hay problema le vamos a mandar un correo profesor avisándole no se preocupe ah ya perfecto gracias otra consulta buenas tardes quería saber si en el caso de la asistencia pasar la asistencia por el blackboard es como pasarla por Sócrates o voy a tener más de gratis no la si si me disculpas yo si quisiera responder esa pregunta sí profesora a ver el proceso formal o sea el que sí o sí se tiene que dar es pasar la asistencia a través de Sócrates esta funcionalidad adicional que se está que se ha que se ha traído a través de de la plataforma de videoconferencias es uno solamente para las clases síncronas y dos bueno esperamos de repente que esto a futuro pueda sustituir en la en la medida posible la el proceso que actualmente ustedes lo hacen a través del intranet no puede en realidad lo que nosotros sugerimos es que haga la 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 toma de asistencia a través de Sócrates no y como estas sesiones le están dando este plus este valor agregado no este también puedan utilizarlo no igual igual va a tener una una este una evidencia una evidencia más de quién estuvo estuvo conectado no si es quién de repente llegó tarde o quién de repente no se conectó puede haber ese récord hasta el examen final del curso por así decirlo así es es correcto es correcto gracias una consulta por favor mi nombre es Moisés Gutiérrez fíjese los alumnos ingresan a la aula virtual dejan encendido su su dispositivo ya sea PC o cualquier otro y después se retiran experimentado porque cuando pregunto me doy cuenta que no están hay alguna posibilidad de que se pueda hacer consultas vía chat si el chat no está activo se lo puede dar como faltante al alumno es decir se se refiere a que si se es posible que si al el alumno no contesta por el chat se le pueda marcar falta no el mismo sistema vamos a decir si el alumno yo hago preguntas en general y todos contestan en el chat si algún alumno no tiene actividad durante las horas de clase vamos a decir media hora fuera se lo puedan considerar como que no asistió no profesor esa esa funcionalidad actualmente no 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 se tiene en en este caso en la plataforma de videoconferencias no ya muy bien muchas gracias ok una consulta complementando lo del profesor nos había mostrado ahí que Blackboard considera el 51% considera si el alumno ha estado como ese 51% en base a que sacan esa estadística es en base a la totalidad de duración de la videoconferencia no es decir si la duración de la videoconferencia y por lo tanto la duración de esa clase era por ejemplo de 4 horas el sistema lo que está viendo es que ese alumno tiene que haber estado conectado por al menos un poco más de 2 horas si el alumno solamente ingresó estuvo una hora y después se desconectó se fue cerró lo va a marcar como ausente como ausente ah ok pero disculpen para agregar también se puede configurar digamos no necesariamente lo puedes dejar al 50% eso lo configura el profesor ¿correcto? sí exacto exacto pueden subirlo pueden bajarlo exacto esos parámetros vienen por defecto y se han tratado de alinear en este caso el procedimiento que está en SICA pero como bien lo comentó Michael podrían de repente podrían modificarlo de repente para alguna clase extra o para algún tipo no sé de asesoría por ahí podrían al momento de crear la sesión podrían modificar esos parámetros una consulta cuando estamos hablando por ejemplo de una clase de 4 horas se considera que son 4 sesiones de hora 50 o son 4 sesiones de 60 perdón 4 sesiones de 50 minutos o son sesiones de 60 minutos eso en realidad va a depender de cómo esté configurado el horario de clases por ejemplo en una clase de EP que es una vez a la semana y tiene las 4 horas juntas se considera que es una sola sesión de 4 horas a no ser que en el horario semanal esté especificado que las clases son 2 horas un día y 2 horas otro día en ese caso sí tendrían que ser 2 sesiones diferentes una consulta todos los ciclos yo tengo pues en mi salón todas las bases de datos y pruebas de todas las evaluaciones de ciclos pasados y me he percatado que en el aula máster se sigue quedando grabado esas evaluaciones pasadas yo intenté borrar el ciclo pasado pero recuerdo que no pude no sé si esto va a seguir así porque está bien extensa ya como que me tiende a ya no está tan claro confunde un poco profesora se refiere a los bancos de preguntas bancos de preguntas o cuestionarios bancos de preguntas ok sí esos bancos de preguntas se podrían se podrían eliminar si no en todo caso este podría o sea ese caso puntual podría de repente llevarlo a las asesorías que tenemos este con el equipo que son todos los días podemos este compartir ahí el enlace no sé si Jorge me puedes ayudar poniendo el enlace en el chat para que usted bueno dependiendo del tiempo que puedan tener puedan ver en qué horario se les se les se les acomoda mejor y ese caso puntual profesora se puede ver como parte de la asesoría y ayudarle en eso a ver si de repente le sale un mensaje o no a ver si es necesario de repente canalizarlo con a través de soporte ahí pues ahí se puede revisar ah ya ok una consulta por favor no sé si puedo sí profesor sí gracias mire yo estoy en la facultad de artes escénicas que también voy a dictar por primera vez entonces tengo entendido porque he conversado con el equipo que nosotros por las necesidades del curso vamos a hacer uso del zoom ¿no? al mismo tiempo ahorita en este momento ustedes y nosotros estamos en el zoom también entonces yo no termino de entender por qué a veces o sea los seminarios webs que se abren que se crean en el collaborate siempre son zoom o solamente para esta facultad que yo le digo o en general por ejemplo ahorita ustedes y nosotros o hay alguna información extra que yo dé a tener o son webinars exclusivos de collaborate que tienen un link con collaborate ¿cómo funciona este vínculo entre el zoom y el collaborate esa es un poco mi pregunta profesora en este caso la plataforma académica oficial para las clases síncronas es collaborate ultra es una herramienta que está integrada con el aula virtual desde ahí ustedes pueden crear sus sesiones pueden ver las grabaciones pueden ver informes de asistencia pero esa es la plataforma oficial ¿no? este sí tenemos 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 este tenemos estamos informados de que también algunos webinars no todos los webinars son también a través de 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 collaborate ¿no? este hay 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 algunos que son propios de de carreras donde se dan a través de zoom y otro tipo de 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 plataformas pero si usted me dice con respecto a las clases qué plataformas las que deben de usar es collaborate ultra si por ahí o sea si por ejemplo no sé la plataforma vaya a tener algún tipo de 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 problema no sé general que de repente se cae ¿no? este en ese caso tenemos hay una hay un plan de contingencia ante ello ¿no? por eso es que también desde la propia web virtual desde cada curso también se tiene el acceso a microsoft teams ¿no? en el cual ustedes podrían generar una sesión en este caso de contingencia ¿no? para que no se pueda para que no se vea afectada la clase hasta ahí ¿sí? ¿se quedó claro? sí, sí está claro en el collaborate ultra existe la posibilidad en el seminario en la videoconferencia que permite hacer permite las mismas funcionalidades del zoom es decir por ejemplo que el profesor se vea en la cámara y que los alumnos también se vean esas mismas posibilidades que tiene el zoom las permite el la videoconferencia del collaborate ultra o sea se refiere a esa vista como de galería donde todos por ejemplo en zoom cuando todos prenden su cámara y y todos se pueden ver como que en una misma pantalla en eso a la fecha no sin embargo ya o sea el equipo esa funcionalidad va a ser lanzada de repente en estos en estos meses ¿no? pero si está dentro esa funcionalidad que ya está siendo ya piloteada en otras en otras instituciones ¿no? este bueno que tienen que tienen que tienen un que tienen este un contrato con este proveedor no ya lo están utilizando seguramente durante este año también vamos a tener esa esa funcionalidad ok ok perfecto muchas gracias ok profesora sí creo que la profesora Ana tenía levantada la mano ¿puedo hacer una pregunta? sí por supuesto que sí profesora ya mira cuando explicaste la parte de crear las sesiones por ejemplo si yo tengo clases lunes y miércoles exactamente a la misma hora ¿no? por ejemplo comienzo a las 10 y termino a las 12 yo puedo crear o sea entiendo que puedo crear las sesiones para todo el ciclo ¿no? pero se crea con un mismo nombre luego yo puedo tengo que entrar a cada una y editarlo ¿no? no a ver le explico cuando uno crea una sesión les llamamos sesiones recurrentes sí es correcto tienen el mismo nombre sin embargo se va a activar o el usuario o el alumno o el docente cuando ustedes ingresen se va a activar la que tiene que ver con la fecha y la hora en específico ¿no? entonces por ejemplo así las va a ver como ahorita mi compañero Jorge les está mostrando claro yo te pregunto esto porque recuerdo que el siglo pasado un poco para unirlo con la toma de asistencia en Sócrates nos pidieron de que la sesión tuviera un nombre y a la hora de tomar la asistencia en Sócrates tuviera el mismo nombre por eso te decía si se puede editar nuevo o no o queda así a ver el año pasado sí recuerdo que solicitó bueno que se sugirió o se recomendó de que se pueda crear la sesión ¿no? indicando el código del curso ¿no? más el número de sesión pero es que hay distintas formas de crear las sesiones ¿no? una por ejemplo podrías crear una sesión ¿no? por cada clase y también utilizar esta forma de creación de sesiones recurrentes ¿no? en este caso ambas son válidas ¿no? y quien digamos la decisión está en el docente cómo crearla ¿no? hay docentes que por ejemplo prefieren crear bueno que quizás de repente no tienen así como tú lo indicas ¿no? todos los martes a tal hora tengo mi clase y no que hay unos que tienen martes después jueves ¿no? después el sábado ¿no? dentro de un mismo dentro de un mismo curso ¿no? entonces en el caso de ellos sí prefieren crear sesiones individuales ¿no? sesiones individuales el nombre de las sesiones se puede modificar aquí ¿no? si como dice Juan si son hay formas ¿no? de hacer de una u otra forma si se ha hecho sección recurrente van a aparecer así todas con el mismo nombre pero por ejemplo aquí está activada solamente la sesión que corresponde a esta fecha y otra ¿no? en la siguiente clase esta va a estar desactivada y automáticamente se va a habilitar solamente esta ¿no? si se desea cambiar el nombre de cada una sí se puede editar aquí a la derecha pero sí tendría que ser uno por uno aquí se puede editar el nombre ¿no? claro pero igual es mucho más rápido hacerlo así que crear una por una y ponerle el nombre ¿no? de cada de cada sesión ¿no? así es sí esa era mi pregunta gracias ¿hay alguna otra pregunta? bueno yo solamente les agradeceré que me puedan mandar el enlace para poder volver a ver la primera parte de esta clase nada más muchas gracias sí les vamos a enviar a todos el enlace en donde colgamos la grabación para que la puedan ver nuevamente muchas gracias ahí también recuerden que en el chat ya les he puesto la presentación para que la puedan descargar sí ya la vi yo pero gracias gracias bien bien entonces si no hay más preguntas esto sería todo por este taller quisiéramos agradecer a todos por darse un tiempo y conectarse vamos a ver y